¿Y qué nos van a presentar ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación de Deep Underground? Esta es una sesión que vamos a tocar, tres canciones que son parte de Reelups y los dos singles que hemos grabado entre 2019 y lo que va de este año, que van a ser parte de nuestro segundo disco. Un estudio que es nuevo en Alajuela, que se me contrapunto Music, que de hecho, uno de los mares del estudio, una vez nos salvó la tanda en un chivo, el segundo chivo que tuvo ahí, de hecho, que fue en Latino Rock Café. Y la verdad es que lo que me queda nada más es agradecerles y a toda la gente que nos está viendo, pues invitarlos a que disfruten de estas cinco piezas de Deep Underground. Sí, no, pura vida nada más y gracias por el espacio y sí, lo dejamos con esto que es en vivo, es un poquito de lo viejo, un poquito de lo nuevo para que vayan viendo el avance y para que vayan viendo cómo al final todo de alguna manera funciona junto. ¡Suscríbete! 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 tal vez antes del Deep que conocemos hoy hubo otro Deep que era como una banda más orientada a Thrash Metal, se incorporó Gabo, primero, después me incorporé yo y después incorporaron otros bateristas finalizando con Eduardo Chávez que esa alineación más maroto, más el bajista que teníamos en ese momento que se llamaba José Daniel Barrantes, terminamos de definir como ya el estilo de Deep Underground que tenemos ahorita, lo que hacíamos era ensayar e inventar canciones a la fuerza mientras estábamos ahí cada quien tirando influencias, a algunos les gustaba más el progre a algunos les gustaba más el tarro y todo ese juego, todas esas cosillas que hicimos terminaron en lo que fue el disco de Relapse ¡Gracias! 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 The deep darkness The deep darkness Sikencing in this bowl off life My brain This color It's pounding my blood I've had been to clear The evident rivalry For the night I dream ¡Suscríbete al canal! Man, con la voz, el relapse, eso fue, yo creo que nos tomó como 5 años en realidad grabar ese disco, desde que lo empezamos, o sea, es que primero fue un EP, grabamos 5 piezas y eso pasó como en el 2013, empezamos a grabar un EP inmediatamente después y después decidimos hacerle un disco, entonces, el periodo que duramos grabando ese EP, Fio tenía como unas influencias súper pesadas de ciertas bandas y así, básicamente yo pensaba que entre más grave, más sucio, más pichón, después pasó un tiempo y decidimos hacerlo un disco entero, entonces grabamos 7 piezas más, algunas ya teníamos, terminamos de componer algunas para grabarlas en el disco y todo eso, y ahí siempre fui probando, después lo de la voz limpia, eso ha sido en esa edad mía, no sé qué es, pero ahí está, ahí canto en partes, pero eso fue difícil, o sea, hay que darle mucho el toque como entre estar gritando y después pasar a cantar nada más, claro, 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 y eso fue meramente experiencia, fue por error en realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y de smogas en el área es el mes que se conviene Luz de superdifos para heras en el desplazamiento Y de smogas en el área es el mes que se conviene Ya viene el final del mundo, ya viene el final del mundo No es porque se trata de nacer, no hay ningún lugar Y es el final del mundo, ya viene el final del mundo Está lleno de un pedazo, ya viene el final del mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!